Con la motivación por la clasificación anticipada a los octavos de final y un día de descanso en familia, la selección Colombia de fútbol volvió a entrenar este sábado en su sede de concentración en Cochía, cerca de Sao Paulo, para empezar a preparar el duelo del próximo martes contra Japón, que cierra la fase de grupos del Mundial. Con la alegría por el primer objetivo cumplido y por el buen desempeño individual que ha mostrado en los dos primeros partidos, el defensa Cristian Zapata habló sobre lo que será el próximo partido contra Japón. Comercialmente con la fila, una noche con la fila, una noche con la fila, le Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.